La culpa es mía que no quise darme cuenta de que no sabes querer Quiero de verdad, por eso tengo que marcharme Ya no soy obvio, es una noche Ya no es tu sufrir, no te había invitado y tú quisiste venir Si no dijo claro que no es tu sufrir Dentro de algún tiempo, cuando nada importe tanto Y me mires a los ojos, quizás me das Dibujemos juntos el camino al placer del amor Dibujemos nuestros cuerpos